¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Mega Man 5, un gran titulo de mi generación, un gran titulo de Nintendo que vale la pena jugarlo sin perder, ni una sola vida y en esta gran oportunidad sin recibir ningún tipo de daño. Además amerita sacarle una guía completa adquiriendo el arma o compañero de Mega Man que ya lo van a ver más adelante que se llama Beat y eso se consigue cuando acumulamos en cada nivel cada letra que compone de este juego llamado Mega Man 5. Vamos a ver en este momento estamos en el nivel de Starman, un jefe bastante fácil de vencer y es por eso mismo que vamos a enfrentarlo para luego enfrentar a los jefes superiores los más complicados de enfrentar frente a frente. Vamos a ver que pasa aquí a continuación, lo que pasa con este nivel es que si es bastante complicado superar este tipo de obstáculos, perfecto, acabamos de acumular la primera letra y nos hace falta 7 en total. Ya simplemente nos hace falta por superar estos obstáculos bastante complicados de superar sin recibir ningún tipo de daño, pero aún así vamos a ver con toda, vamos a ver que tipo de sorpresa nos espera a continuación con estos enemigos. Simplemente utilizamos nuestra mejora única y repetible de Mega Man con el Mega Buster, ya con esta versión de Mega Man ya estamos totalmente poderosos, vigorosos y ya no hay ningún enemigo que pueda contra nosotros. Ya con esta mejora en comparación del Mega Man 4, ahora sí vale la pena hacer este disparo totalmente recargado. Los enemigos, tanto de grado inferior y superior, no van a poder contra nosotros, simplemente pasamos esta parte con un pequeño salto y enfrentamos nuevamente este tipo de jefes, bastante poderosos. Pero simplemente por ser el primer jefe que acabamos de seleccionar, quiere decir que ya sabemos cómo derrotarlo sin tanta complicación. Este enemigo cuando suelte sus estrellas de esta manera, podemos utilizar nuestra máxima habilidad con Mega Man para hacer este daño. Poderoso y vigoroso, dejamos que caiga y la disparamos, vuelve y hace el mismo movimiento y lo azotamos de esta manera sin tanta compasión, simplemente lo eliminamos de esta manera sin tanta complicación. Perfecto, aquí ya nos van a dar la nueva habilidad que va a ser por dos. Primero va a ser una flecha que sirve de utilidad y en ocasiones servirá como un arma ofensiva, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en esta primera ocasión, en esta primera parte del juego, que viene siendo el desafío contra los ocho jefes, y ya en la segunda parte sería finalizar lo último que resta hasta vencer al Dr. Wily. Ya en la primera parte es utilizar estas flechas como soporte y lo que viene siendo la segunda parte es más que todo utilizarlo de ofensiva. Ya lo vamos a ver más adelante y ahora vamos a enfrentar a Gravity Man. Perfecto, es un enemigo bastante problemático, ya lo van a ver más adelante, simplemente pasamos estos obstáculos sin tanta complicación. Aquí lo que pasa es que según la indicación de esas flechas nos van a poner en posición de para arriba para abajo y simplemente tenemos que tener mucha precaución. Tenemos que estar muy pendiente en qué momento es que Mega Man va a estar en el techo o cuándo va a estar en el suelo. Simplemente saltamos por acá, nos pasamos por este lado, nos dejamos caer. Perfecto, ya tenemos que eliminar a este enemigo porque de lo contrario hubiera hecho contacto con nosotros y hubiéramos recibido daño y eso no hubiera sido bonito. Perfecto, si hay que parar lo hacemos o de lo contrario avanzaremos hasta que no podamos más. Perfecto, pasamos por acá. Lo bueno es que aquí la gravedad no nos afecta en lo más mínimo hasta que pasemos por este sector. Perfecto, ya eliminamos esta defensa, eliminamos esta otra. Perfecto, de a poco vamos eliminando estos cañones, estos enemigos y ya pasamos por acá. Perfecto, acá tenemos que hacer un salto para que nos deje acá en el techo. Perfecto, tenemos que eliminar ese tipo de obstáculos. Ya cogimos la otra letra, ya simplemente nos hace falta 6 por acumular para tener a nuestro compañero o nuestro soporte llamado Beat. Es un personaje que nos dará la posibilidad de acabar con la última fase del Dr. Wily sin tanta lucha. Ya lo vamos a ver en la segunda y última parte que eso ya lo subiré más adelante. No se preocupe por ello, simplemente pasamos por este lugar y vamos a entrar a la habitación de Gravity Man. Bastante complicado si no se sabe en qué momento atacarlo. Simplemente utilizamos la habilidad de Starman de esta manera. Cada vez que este personaje haga el cambio de posiciones de arriba para abajo y de abajo para arriba, simplemente nos hacemos cerca y luego le impactamos la habilidad de Starman. De esta manera lo eliminamos sin tanta problemática. Ya simplemente dejamos que Mega Man disfrute de su segunda habilidad y luego enfrentaremos al siguiente enemigo contra Hero Man. Esperemos que Hero Man se comporte a la altura al igual que con los otros dos enemigos que acabamos de vencer. A Starman y a Gravity Man. Vamos a ver si los obstáculos de los enemigos también se portan a la altura porque ya en estos momentos sería doloroso que nuestras metas propuestas sean totalmente destruidas. Vamos a entrar a este nivel rápidamente. Dejemos que haga su presentación, que muestre sus habilidades, perfecto, su nombre como tal y luego avanzaremos al nivel. Aquí vamos a manifestar la habilidad de Starman al momento de ejecutar las flechas que vienen siendo de utilidad en este caso. Simplemente esperamos que este ascensor nos lleve a estos pisos superiores. Acá hacemos el intercambio de la habilidad y esto viene siendo la habilidad número dos de Starman. Vean qué belleza, simplemente dejamos que estas flechas nos lleven hasta esta posición. Perfecto, recargamos nuevamente la habilidad, subimos por acá y aquí volvemos a utilizar esta habilidad. Perfecto, nos hacemos a la parte de acá justo donde estaba la energía grande para no hacer contacto con ningún enemigo y no tener que caer hacia el abismo. Por eso tenemos que tener mucha precaución al momento de utilizar esta habilidad porque también sirve como ofensiva. Y al hacer contacto con estos enemigos de grado inferior, intermedio y superior, se va a destruir la flecha y nos hará caer. Por suerte podríamos haber caído en una plataforma o bien podríamos haber caído al abismo. Perfecto, aquí tenemos que pasar acá rápidamente. Ya estamos a punto de conseguir la siguiente letra que conforma el nombre de Mega Man. Perfecto, aquí tenemos la siguiente. Tenemos que tener precaución con estos enemigos. Entramos por acá y tenemos que tener cierta precaución con estos chuzos, con estos pinchos, como lo quieran denominar. Porque de lo contrario el daño será poderoso y vigoroso hasta hacernos perder una vida. Simplemente somos uno con el personaje hasta llegar a la sala de Hero Man y luego avanzar a los siguientes niveles. Perfecto, simplemente pasamos por acá, eliminamos a estos últimos enemigos y luego podremos ingresar a la sala del jefe. Ya lo van a ver en estos momentos. Perfecto, eliminamos a estos enemigos, nos dejamos caer, pero acá tenemos que evitar los disparos de estos enemigos. Simplemente disparamos acá con nuestro propio proyectil y así eliminamos al último enemigo y ya estamos por este pasillo y luego entramos a la sala del jefe. Acá utilizamos la habilidad de Gravity Man en ciertas ocasiones, en ciertos momentos indicados. Hay que utilizarlo no tan rápido, sino hay que utilizarlo a la medida, al momento indicado. Porque si lo utilizamos rápidamente se va a desperdiciar el proyectil y eso es algo que no queremos. Porque estos disparos justamente acaban con este personaje. Si hubiéramos fallado un disparo, tendremos que utilizar el Mega Buster para acabar con Hero Man. Ya hemos derrotado a este personaje, dejemos que Mega Man haga su celebración para luego ingresar a la sala de Crystal Man. Un personaje bastante difícil de enfrentar, es un enemigo que tiene varios tipos de movimientos ofensivos a la distancia y a corta distancia. Es un enemigo que hay que tener mucha precaución porque no podemos darnos el privilegio de incumplir con las normas del juego. Hasta el momento hemos avanzado bastante en este juego y nos sería bueno que esto llegara a pasar, que nos hagan daño. Aquí lo importante es acabar con estos enemigos de grado inferior rápidamente y pasar por los niveles inferiores, en este caso. Y luego subiremos a los lugares superiores para luego avanzar hacia la habitación de Crystal Man. Perfecto, vean lo que hace estas flechas, es hermoso, encantador. Pasamos esos obstáculos muy fácilmente sin tanta problemática. Subimos las escalas, ya estamos subiendo, perfecto. Tenemos que dejar que este personaje haga su movimiento para luego ignorarlo o simplemente nos concentramos en atacarlo. Pero en este momento simplemente podemos hacer este tipo de salto, evitando los obstáculos y evitando los proyectiles de estos enemigos de Crystal. Pasamos por esta plataforma, subimos las escalas y eliminamos a estos enemigos rápidamente utilizando los disparos estándar de Mega Man. Perfecto, estos enemigos, lo bueno es que caen de un solo disparo y estos enemigos que tienen esta cara. Ese tipo de blindaje no es fácil de derrotarlo a no ser que tú le dispares por la espalda. Perfecto, tenemos que pasar por acá abajo, eliminamos a estos enemigos rápidamente para que estos enemigos no ganen distancia, no ganen cierta posición para que luego hagan contacto con nosotros. Lo bueno es que ya estamos a punto de llegar a la sala del jefe, derrotarlo rápidamente con la habilidad de Hero Man. Y ya conseguimos la otra letra de este gran título llamado Mega Man 5. Ya no nos falta nada, nos falta la mitad del camino para luego avanzar a la siguiente parte de este gran título que ya vendría siendo la segunda parte. Eso lo dejaremos para después. Lo que tenemos que concentrarnos es conseguir cada letra que compone de Mega Man 5 y lo que viene siendo la destrucción de estos ocho jefes principales. Perfecto, utilizamos la habilidad de Hero Man de esta manera, hay que tener precaución con estas habilidades de Crystal Man porque al hacer contacto con ellos puede llegar a estropear nuestra ilusión de pasar este juego lo mejor posible. Perfecto, ya lo destruimos, dejamos que Mega Man haga los ocho, disfrute y goce del momento. No gastamos tantos proyectiles en comparación de Gravity Man contra Hero Man. Perfecto, dejemos que asimile esta habilidad, se vaya al escenario y luego que lo disfrute. Y ya el siguiente enemigo va a ser un tanto poderoso y vigoroso, pero de todas maneras, vamos a esconder a perfecto. Vamos a ingresar al nivel de Napalmán, perfecto. Vamos a ver si este enemigo se comporta a la altura, vamos a ver si sus obstáculos y sus enemigos, sus secuaces se portan también a la altura. Perfecto, no simplemente veas este gran título, juégalo hasta que no puedas más, juégalo hasta que el cuerpo aguante y juégalo hasta que tu madre te tira un chanclazo Boomerang. En caso de que no agate las órdenes de tu madre con un solo chanclazo, el chanclazo de regreso te hará reaccionar. Perfecto, simplemente pasamos por acá, no dejamos caer, pero mira que belleza. Perfecto, eliminamos a estos tigres, son bastante feroces, poderosos y vigorosos. Pasamos a esta parte rápidamente utilizando los disparos sencillos y aquí se viene un obstáculo que lo podemos destruir utilizando nada más este tipo de disparos, perfecto. Por acá ya tenemos que subir las escalas, luego de subir por acá tendremos que superar otros enemigos, tanto voladores como terrestres. Vamos a ver a continuación qué tipo de enemigos se nos vienen en este momento. Perfecto, vamos a eliminar a estos pequeños contrincantes. Tenemos que tener cuidado con este helicóptero que es bastante complicado de quitárselo de encima. Lo puedes destruir fácilmente utilizando el Mega Buster o simplemente lo podemos ignorar. Ya lo ignoramos la primera vez y en esta ocasión ya lo destruimos. Subimos por estas escalas y luego sigue la utilidad de nuestras flechas. Perfecto, aquí no lo vamos a equipar y lo vamos a utilizar acá en la parte superior. Luego nos dejamos caer y luego avanzaremos a la habitación de Napalmán. Perfecto, ya conseguimos la siguiente letra. Ya nos hace falta tres para completar toda esta guía completa. Simplemente fue acabar con los ocho jefes, acumular las letras y obtener a nuestro compañero, nuestro nuevo aditamento y en este momento utilizamos la habilidad de Gravity Man para enviar estos misiles. Para que no hagan contacto contra nosotros, simplemente nos dejamos caer por acá y ya estamos a punto de ingresar a la sala de Napalmán. Utilizamos la habilidad estándar de Mega Man para eliminar a estos enemigos cuando aparezcan. Se manifiesten estos misiles, dejemos que pasen y luego los ignoramos utilizando el deslizamiento o un salto menor. Perfecto, ya estamos a punto de ingresar, ya utilizamos la habilidad de Crystal Man para hacer contacto con este enemigo y acabarlo sin tanta problemática. Simplemente esperamos a que este enemigo haga su movimiento ofensivo y luego nosotros vamos a estar constantemente disparando esta habilidad. Perfecto, ay, 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 que pasa cariño, por poco hace contacto con nosotros, pero no fue lo suficiente para hacer ese tipo de daño. Perfecto, ya eliminamos a este enemigo, dejemos que Mega Man disfruta en el momento y luego nos dirigimos al nivel de Stoneman. Perfecto, ya nos hace falta por destruir a tres jefes, a Stoneman, a Charge Man y lo que viene siendo Wayman, que ese viene siendo el último jefe por derrotar y vamos a ver qué tipo de movimiento hará el siguiente jefe. Cuando desafiamos a Stoneman, es bastante fácil de derrotar cuando utilizamos la habilidad de Napalmán. Es un enemigo que puede ser totalmente destruido sin tanta complicación, pero si lo llegamos a enfrentar únicamente con el Mega Buster, puede poner bastante reto, puede llegar a resistir bastante combate contra Mega Man, pero en este caso es únicamente un enfrentamiento utilizando su debilidad, que viene siendo el de Napalmán. Subimos las escalas por acá, eliminamos a este enemigo, no es necesario, pero el que se viene a continuación, sí, perfecto. Pasamos por acá y luego destruimos estas rocas para luego conseguir las últimas letras para tener el Mega Man 5 completado, perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasa, cariño! Por poco me hacen daño, por poco hacen el contacto, pero no fue así. Pasamos por acá, dejamos que estos enemigos voladores hagan sus movimientos porque estos enemigos no van a tener la suficiente velocidad como para hacer contacto hacia nuestra posición o hacia nuestro personaje Mega Man. Perfecto, estos enemigos al hacer ese tipo de contacto contra nosotros pueden llegar a explotar y eso puede llegar a ser un daño bastante poderoso y vigoroso y ya en este momento eliminamos a estos ratones, perfecto, eliminamos a este enemigo, no fue necesario, simplemente subimos las escalas y estos enemigos dejamos que hagan lo suyo cuando estén a punto de caer, luego los disparamos y de esta manera lo destruimos. Aquí hacemos unos cuantos cambios que nos darán la posibilidad de superar esta parte rápidamente, perfecto. Con esta flecha nos damos el lujo de superar, de pasar a estos enemigos, perfecto. Pasamos por acá abajo, luego subimos las escalas y vamos a ver quién los espera a continuación. Vamos a ver qué tipo de enemigos se nos viene, únicamente cambiamos de arma. Vamos a pasar por este sitio sin ningún tipo de complicación. Vamos a eliminar a los enemigos que hagan falta por eliminar para que nos den el suficiente espacio para poder pasar por estas plataformas, para poder avanzar hacia el piso o al sector donde está Stone Man. Perfecto, ya estamos a punto de llegar, nos hacen faltado letras y con este intercambio de habilidad o de arma podemos acabar a estos enemigos de grado inferior muy fácilmente sin tener que batallar tanto. Perfecto, ya estamos a punto de ingresar, acá está la puerta que tenemos el corredor, luego ingresamos a la habitación de este personaje y acá hacemos el intercambio de arma. Utilizamos el de Napalmán, perfecto. Vamos a dejar que haga su presentación y luego lo destruiremos fácilmente con esta habilidad. Vea el daño que le estamos ocasionando, ya no tiene nada mejor que hacer, aunque se convierta pura roca, ya este enemigo vuelve y se levanta para luego derrotarlo de esta manera tan espectacular. Y luego avanzaremos a la pelea contra Charles Man, un personaje bastante molesto, porque la debilidad viene siendo el de Stone Man y es una habilidad que no es de mi preferencia. Es una habilidad muy poco usada, no tiene tanta eficacia contra los enemigos de grado superior, no tiene tanta habilidad, no tiene tanto poder y esto ya lo veremos más adelante. Hay que saber en qué momento utilizarlo, pero de todas maneras no es una habilidad que recomiende en todo momento. Vamos a ingresar a este nuevo nivel, vamos a ver qué va a pasar aquí a continuación, vamos a ver qué estrategia vamos a implementar en este momento. Vamos a ver, dejemos que haga su presentación como tal, vuelvo y lo digo. Y en este momento vamos a equiparnos las flechas, nos hacemos en la parte superior, perfecto. Acá vamos a hacer un salto hacia las escaleras, perfecto. Ay, 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 qué pasa cariño. Y aquí lo reservamos, un solo punto de la flecha, perfecto. Acá lo vamos a utilizar y lo encajaremos contra este enemigo, perfecto. Vamos a utilizar el Mega Buster y luego acabaremos con los enemigos que estén estorbando, los que estén obstaculizando nuestro camino para enfrentar a Charles Man, perfecto. Aquí ya simplemente destruimos a este último enemigo, nos dejamos caer, pero no sin antes utilizar esta habilidad de Crystal Man. Porque aquí van a aparecer todo tipo de enemigo, de todo tipo de tamaño, ya sea pequeño, grande. Y estos ratones son los que me obligan a utilizar esta arma de Crystal Man, porque son los encargados de acabar a estos enemigos de grado tan inferior. Ya lo que viene siendo la mamá de los pollitos, podemos eliminarlo fácilmente con unos cuantos disparos de este personaje. Ya en esta parte podemos conseguir la siguiente letra, si nos hacemos justo en este borde, o bien podemos utilizar al Rush Coil, perfecto. Ya en esta parte es únicamente superar los últimos enemigos. Le damos superos disparos utilizando nuestro Mega Buster, perfecto. Ya tenemos totalmente dominado este combate, ya tenemos dominado este sector, ya tenemos que destruir a estos últimos enemigos. Ya estamos a punto de ingresar al jefe, bastante problemático. Y de una vez les comento que es un jefe bastante problemático. Ya lo había mencionado anteriormente, pero vuelvo y lo digo, porque cuando nos empecemos a dar duro contra este personaje, nos tenemos que equipar la habilidad de Stone Man. Es una habilidad que, vuelvo y lo digo, no es para nada recomendable al momento de pelear contra este tipo de enemigos. La única forma de encajar esta habilidad es acercarnos lo máximo posible para luego utilizar esta habilidad. No tiene ninguna forma de encajarlo de otra manera, a no ser que te arriesgues a recibir bastante daño para hacerle un doble daño o para hacerle bastante problema a este enemigo. Este es un enemigo bastante complicado, bastante problemático, pero nosotros nos encargaremos de hacerle la vida imposible. Ya está a punto de caer. Este enemigo es simplemente atacarlo con esta habilidad, dejar que él haga su movimiento y luego nosotros nos encargaremos de aplicar un contragolpe. Ya no tiene nada mejor que hacer. Ya este enemigo lo derrotamos. Ya vamos a ver qué va a pasar aquí a continuación. Dejemos que Mega Man haga su celebración que asimile la nueva habilidad y luego entraremos a la última zona de combate contra Waveman, un jefe bastante fácil de derrotar en comparación de este personaje, en contra de Charman y en contra de Crystal Man, que en lo personal son jefes bastante problemáticos. Vamos a ingresar rápidamente que ya viene siendo el combate final. Vamos a ver qué va a pasar a continuación. Vamos a ver si este jefe, este único enemigo que nos hace falta por derrotar, se comporta a la altura. Lo bueno es que este enemigo no va a poner ningún tipo de complicación, pero tenemos que dar de nuestra parte para superar estos últimos obstáculos. Por poco me hacen daño, pero lo bueno es que tenemos salud, tenemos la opción de superar estas metas propuestas. De principio a fin, aunque no es nada fácil, vamos a escondar. Va perfecto, pasamos por acá abajo, luego dejamos que estos chuzos, o lo que viene siendo estas ruedas punzantes, hagan su cometido, hagan su trayecto, hagan su camino, hagan lo que quiera. Simplemente pasaremos por acá sin que este tipo de obstáculos hagan su contacto contra nosotros. Ya está la parte donde tenemos que ser uno con el personaje, tenemos que avanzar por estas burbujas grandes para que resistan nuestro peso. Cuando vayamos a pasar de derecha a izquierda, de un extremo a otro, tenemos que hacer un salto justo cuando se manifieste la siguiente burbuja mayor. La más grande en comparación de estos pequeños, que al hacer un pequeño contacto a esas pequeñas burbujas se van a reventar. Perfecto, aquí vamos a utilizar las flechas y luego nos montaremos en este vehículo. Perfecto, en esta parte vamos a tener que acabar contra un pequeño. ¿Para qué vamos a decirle mentiras? Es un gran subjefe bastante problemático, bastante complicado de derrotar, porque a durasperas tiene solo un punto débil. Y vamos a derrotarlo sea como sea, aunque ponga bastante complicación, nosotros vamos a darle nuestra parte para acabar con esta primer parte de Mega Man 5 lo mejor posible. Y además, este es el último nivel para conseguir la última letra que conforma el Mega Man 5. Lo conseguiremos y nuestra última parte de Mega Man 5 será mucho más ameno, será mucho mejor y acabaremos con cada enemigo sin tanta problemática. Perfecto, y este es el subjefe y ese cuadro de color verde, ese es el único punto débil donde recibirá bastante castigo. Hizo lo que pudo, pero aún así no logró hacernos daño. Ya en este momento se viene la última pieza, la última parte, la última letra de Mega Man. Perfecto, vamos a dejar que estos pescados hagan lo suyo, hagan sus saltos y si se proponen atacarnos a estar justamente frente de nosotros, nosotros vamos a acabar con él. Perfecto, vamos a darle superos disparos, los enemigos que aparezcan por la espalda, le damos un buen salto y luego nosotros lo atacaremos por la espalda. Ya en este momento estamos a punto de acabar con esta fase del nivel y ya conseguimos la última letra. Ya lo que nos resta por hacer es acabar con Weyman, un enemigo bastante fácil, vuelvo y lo digo, vamos a hacer con toda, pero mira qué belleza, mira qué preciosidad. Hacemos este pequeño salto y luego enfrentamos el último obstáculo. Perfecto, vamos a entrar a la puerta, a la parte donde está el jefe Weyman. Vamos a ver qué va a hacer a continuación este enemigo, vamos a ver si este personaje está a la altura y vamos a ver si es capaz de aguantar la habilidad que acabamos de conseguir de Charmman. Perfecto, digamos que haga su movimiento cuando haga esa habilidad de agua. Nosotros tenemos que esperar en qué momento es el adecuado para utilizar la habilidad que tenemos equipado. Perfecto, ya está a punto de caer, ya no le falta nada, ya lo destruimos. Perfecto, ya eliminamos a los ocho jefes, ya hemos conseguido el 100% de este gran título. Ya lo que nos resta por superar es la base del Dr. Weyman. Lo que resta son esos pequeños enemigos que van a ser hasta lo imposible para acabar con nuestras metas, propuestas de no recibir ningún tipo de daño y de no perder ni una sola vida. Hasta lo momento lo estamos cumpliendo, vamos a dejar que Mega Mara haga lo suyo y simplemente dejamos que todo esto marche con naturalidad. Y listo gente, agradezco el tiempo que le he dedicado a este video. Si te gustó dale like, suscríbete que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!